... ... ... ... ... ... ... ... Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Perdóname, padre, porque he pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. ¿Cuándo escribí ese nombre? Calla. ¿Qué? Nada. Tengo duda. Tú... No lo mires, Ana Mari. La niña santa. María. Mala negra. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegada a este convento tiene un motivo. No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre... Estás maldita. No se mueva. Está justo detrás de usted. No, audienta. En los chilenos. Yo soy chile. No, eso es yo. No, lo debes discernir. Esto irá bien.